Pues estamos de vuelta, aquí continuamos en el programa de Rubén, recuerden que estamos en directo desde las 10 de la mañana y hasta las 12 del mediodía. Hoy es martes, con lo cual háganse ahora mismo con un bolígrafo, un papel y tomen nota de todos los ingredientes del plato que nos realiza como cada martes Javier Calatayud, que además saben todos ustedes que nos llega desde el restaurante Calamar. Javier, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Bien? Pero estoy dispuesto. ¿Cómo tiene que ser? Siempre. Oye, el domingo pasado a tope de trabajo, ¿no? Uf, la verdad que fue... Madre mía. Estuvo el día muy bien, no hacía un día esplendoroso, no hacía... No hacía calor, no hacía frío y la verdad que cuando funciona la terraza, pues ya tenemos... Hombre, yo digo una cosa, Javier, que yo creo que en ello debemos estar todos de acuerdo. Es que este invierno se está alargando demasiado. La verdad que sí, lo estábamos comentando ahora, ¿no? Que parece que no llega el calor. No llega el calor. Y hay ganas de estar en la playa allá. Yo el domingo estuve en Los Caños. Sí, tú eres el que te cuida bien. Es la envidia que no veas. Javier. ¿Qué bien se está allí, Quillo? Tú vas a Los Caños, hasta ahora. Sí, yo me gusta ir hasta ahora. Uy, ya me se me ha escapado. No pasa nada. No pasa nada, bueno, a ver, en Zahora yo voy mucho a Zahora también. Pero aquello no es nudista, ¿no? Bueno, si coges la playa de Mangueta, sí. Ah, tú sabes dónde está la playa esa porque vas, ¿no? Hombre, de vez en cuando me pongo... Hay que coger porrenitos en las partes traseras. Pero yo te digo una cosa. Yo te digo una cosa. La semana pasada tuvimos buen programa. Verás, porque tú sabes lo que es el morbo, ¿no? Lo que tiene Fabián, ¿no? Ahí te va a nadar. ¿Qué es para ti el morbo, Javier? No sé, ¿no? Una especie de atracción, ¿no? Así... Sexual. Sexual, claro. ¿Siempre es sexual el morbo? Bueno, a lo mejor hay situaciones que tú muchas veces dices, hoy me da morbo para hacer esto, ¿no? Y no tiene por qué ser sexual. Como ansiedad, como... Claro, pero no tiene por qué ser sexual. No tiene por qué serlo, claro que no. Eso es. Pero yo a mí, eso de las playas nudistas no me mola mucho. Bueno, es verdad que... No, a mí me da mucho más morbo... Una mujer con un buen bikini... O un hombre. O un hombre, claro. Con un buen bañador. Efectivamente. Siempre, siempre le da. ¿Qué te ha dicho? ¿Qué pasa? Te estaba poniendo nervioso, Fabián. Pero a mí realmente, a mí la señal del bañador me da morbo. Ah, mira. Te ha quedado cagado un poco, ¿no? Dice, ah, mira. Puede ser, puede ser. ¿Por qué no? Sí, en serio. Oh, qué morbo. Bueno, vamos de a... Vamos a... Los caños, ahora, el morbo y los bañadores. Vamos hasta aquí. Vamos a echar de mero el verano. Vamos al atún. Sí, vamos. Vamos a un producto de temporada. Ya se están levantando las almadrabas y ya está llegando atún fresco. Atún fresco. Entonces nosotros en el calamar hemos apostado fuerte por el atún rojo salvaje de almadrabas. Y bueno, vamos a realizar hoy un plato muy sencillo. Es una especie de tapa de entrante, que es una tosta de atún marinado. ¿Tosta de atún marinado? El atún se puede comer, es muy versátil, es una carne muy versátil. Nos da muchas posibilidades, pero la verdad, a mí el atún me gusta muy poco hecho o sí puede ser crudo. En este caso lo vamos a marinar, que da una pequeña cocción, pero va a respetar la textura y el sabor que tiene el atún. Oye, realmente el atún, tú que eres un especialista, por eso te pregunto a mí Javier, el atún realmente hay que tomarlo en su punto, vuelta y vuelta, hecho... Mira, esto es igual que todo. Cada uno tiene sus propios gustos. Yo te digo a ti una cosa. Un atún, un producto de esta calidad, lo haces demasiado y estás mermando todas sus cualidades. Contando además, Javier, perdona, que el atún es un producto que si se hace mucho, ya de por sí el atún es más bien seco. Correcto, se seca. Hombre, no estamos hablando de lo mismo de un atún que es congelado o es el conocido como atún de aleta amarilla, como no es lo mismo que el tunstunis, que es el atún rojo nuestro propio, que tiene una filtración de grasa especial y no es ni muchísimo menos un pescado seco. Pero claro, también hay que saber manipularlo. No me sirve de nada coger un trozo de atún, echarlo en una sartén o echarlo en una plancha y que se haga, que se haga. No, es que yo lo quiero muy hecho. Como usted, señor, usted se lo va a comer como usted quiera, pero usted está mermando sus cualidades. Porque obviamente el atún te lo comes poco hecho y esa jugosidad, esa untuosidad en el paladar es totalmente diferente a cualquier pescado. Yo soy de vuelta y vuelta tanto en el pescado como en la carne. Lo resta poco hecha porque precisamente si es, bueno en este caso estamos hablando del atún, si el atún que ya de por sí es un pescado más bien seco, si lo hace mucho, madre mía. Es lo que llamamos los cocineros las cualidades organolécticas. ¿Cuáles son las mejores cualidades organolécticas del atún? Pues precisamente es un atún que esté poco hecho porque es la mejor manera de apreciar todos esos factores que le hacen un producto de lujo prácticamente porque está a un precio desorbitante. Pues sí. Bueno, pues manos a la obra. Mira, vamos a utilizar una pieza del atún, una de las más apreciadas que es el tarantelo. O sea, el atún, si no lo sabe la gente, pues yo lo explico, tiene cuatro lomos, los dos de arriba son lomo negro, se denominan lomo negro, y los dos de abajo se denominan lomo blanco. El lomo blanco es uno de los... porque tiene una de las partes más apreciadas, como son la ventresca, el descargado y el tarantelo. El tarantelo es una mezcla entre el descargado, digamos, y la ventresca. Tiene una filtración intermedia y es una de las partes del atún que da más posibilidades a la hora de cocinar. ¿Vale? Perfecto. Yo voy a coger el atún, lo vamos a cortar a taquitos. ¿Vale? Tiene buena pinta ese atún. Hombre, este atún fresco que es. Fresco, exactamente. Esto es una maravilla. ¿Se oye mucho de cocinar ahí en el calamares el atún? Sí. Nosotros hemos trabajado mucho el atún estos años, pero ya definitivamente con la carta nueva vamos a trabajar solamente y exclusivamente el atún rojo de almadraba. Que además es un producto que ya se puede encontrar todo el año porque hay empresas que te lo elaboran a menos 60 grados. Envasado al vacío, por lo tanto puedes contar con él todo el año. ¿Todo el año? Todo el año. Un producto fantástico y además que lo tenemos a la vuelta de la esquina, lo tenemos bien cerquita. Correcto. ¿Cómo es el atún? Es que es nuestro y que muchas veces hay que potenciar nuestra propia cocina, nuestros propios productos porque es la base de todo. Mira, yo voy a echar aquí el atún. ¿Por qué? Porque primero voy a preparar la marinada. La marinada va a llevar una mezcla de varios ingredientes. Luego cada uno en casa obviamente puede marinar el atún con más leplazca porque son muchos los ingredientes que se pueden utilizar. Además siempre hemos dicho que en la cocina... Es toda imaginación. Toda imaginación y tiene muchas alternativas a la hora de realizar un plato. Correcto. Lo que tengo que buscar es el equilibrio, el equilibrio del sabor. Claro. Es que a mí el atún me gusta, no lo puedes preparar de más excesivamente picante. Ni le puedes echar excesivamente ácido. Ni lo puedes preparar excesivamente dulce. ¿Por qué? Porque todo ese exceso va a ver más su cualidad. O sea, como se suele decir, Javier, todo en su justa medida. Correcto. Mira, yo voy a aplicar. Yo quiero buscar un equilibrio de sabor agridulce pero que tenga también un poco de picante. Lo primero que le voy a echar es un dintecito de ajo muy bien picadito. Eso es. ¿Este tipo de corte cómo se llama? ¿Juliana? Bueno, mirapuá se suele decir. Ah, yo es que para mí todo es juliana. Mirapuá, brunoá, brunoá es más finito. Yo hice un curso de cocina y se me quedó a mí eso de juliana. ¿Eso de juliana? Pues son muchos los cortes. Brunoá es otro corte. Brunoá es otro corte que es precisamente este. Es un taquito muy chiquitito, muy finito. El mirapuá son un poquito más gordos. Mirapuá sería esto, por ejemplo, como está cortado el atún. En fin, puente nuevo, bastón. Hay muchos cortes. Vamos a ver, los cortes se dan sobre todo las verduras y las patatas. Mira, un producto que quiero que conozcáis. Este a mí me encanta. Es el jengibre. Fíjate que yo lo he visto y te iba a decir que lleva salmón también. No, jengibre. Jengibre no es salmón. Tiene un sabor picante que le da mucha frescura. ¿Vale? Vamos a coger un poquito. ¿El jengibre? Jengibre. Y lo picamos también. Esto le va a dar picor, le va a dar frescura. Pero claro, como he dicho antes, todo en su justa medida. ¿Pero se parece el picor del jengibre mucho a, por ejemplo, la cayena o la pimienta? No, es muy diferente porque aporta un toque de acidez. Ah, bien. Aporta un toque de acidez a esa picante. A mí me encanta el jengibre, por ejemplo, con tomate. ¿Con tomate? Sí, o sea, una ensalada de tomate, le echas un poquito de jengibre y le da... Oye, pero esto debe estar en la nubia, en frío. Sí, eso tiene que estar en frío. Porque se estropea, o se seca, más bien se seca. Mira, ¿qué vamos a hacer ahora? Le vamos a aplicar un punto de dulzura con azúcar morena. Muy bien. Un poquito, nada más. ¿Vale? Ahora un toque de acidez. Zumo de limón. ¿Vale? ¡Qué maravilla! Zumo de limón. Lo ponemos por aquí. Ahora le vamos a dar un toque de cocina un poquito asiática, aplicando un poquito de curry amarillo. ¿Que no es mostaza? No, curry. Esto es curry, pasta de curry. ¿Vale? La dejamos ahí. Perfecto. Tomen buena nota, ¿eh? De todos los ingredientes, porque aunque es un plato que, bueno, ya ha dicho Javier antes, que puede ser para un aperitivo, sí que lleva bastantes ingredientes. Claro, pero alguna mujer que me diga, usted o un hombre, yo no tengo pasta de curry, usted, échale curry en polvo o échale cúrcuma, es que todo depende de los sabores. El ingrediente fundamental de esta marina va a ser la salsa de soja. Bien, ¿qué la tenemos aquí? Exactamente. Que es la que va a terminar de marinar un poco. Mira, le echo un poquito de cayena. Nada, nada. Un poquito de aceite, para que el aceite nos va a ayudar a emulsionar todos estos elementos. Y ya, por último, la soja. La soja, yo no voy a echar sal al atún. ¿Por qué? Porque ya la soja, de por sí, tiene una cantidad de sal alta y... Claro, añadiríamos sal y a lo mejor sale, pues, este perrito de meso salado. ¿Vale? Mira, esta es la marinada, ya la hemos elaborado, vuelvo a repetir, cada uno la elabora a su gusto. ¿Ves? Disolvemos sobre todo la pasta de curry. Muy bien. ¿Vale? Y echamos el atún. Esto, en teoría, podríamos dejarlo, pues, unas dos horitas en el frigorífico, para que el atún se macere. ¿Qué es lo que va a hacer el atún? El atún, con todos estos productos, va a absorber estos sabores y, además, se va a poner más recio, más duro. O sea, se va a cocer un poco. Se va a cocer un poquito y se va a poner duro. Y lo vamos a tener, esto va a tener frío, hasta dos horas. ¿Vale? En este caso, nos disponemos de las dos horas. Yo monto el plato ya, que lo voy a terminar con una mayonesa de wasabi. Mira, me he traído pan de mollete antequerano. ¿Por qué me gusta este pan? Porque tiene muy poca miga. ¿Vale? Tiene consistencia, lo he tostado. Entonces, a la hora de morderlo, no me voy a jartar de pan. Pero sí me va a dar la consistencia necesaria para aguantar. Hombre, y vamos a saborear, principalmente, lo que es el protagonista de este objetivo, que es el atún. Correcto, mira. Perfecto. Pues sí que tiene buena pinta, ¿eh? Sí, hombre. Qué maravilla. ¿Está bien, eres tú, de atún? Ahora te lo comes. No pasa nada, porque no haya estado las dos horas. No, no pasa nada, en absoluto nada. Vale, ten en cuenta que este es un producto que nosotros lo compramos congelado, por lo tanto, evitamos el riesgo de lo que se llama el anisakis, ¿no? Entonces, esto viene congelado y, por lo tanto, no hay ningún problema sanitario a la hora de comerlo crudo. ¿Vale? Pues sí que tiene buena pinta, ¿eh? Qué maravilla. Me gusta, ¿qué es lo que voy a hacer yo ahora? Voy a hacer una mayonesa de wasabi, mayonesa que sea normal y otro producto, el wasabi. El wasabi es un producto japonés que es muy, muy picante. Hay que tener mucho cuidado, hay gente que lo confunde con el guacamole cuando lo está en el plato y se mete el wasabi de un... ¡Buf! Y está comiendo wasabi toda la tarde. ¿Vale? Echamos un poquito. Perfecto. Movemos con la cuchara. ¿Disponemos de este aperitivo en el calamar? No concretamente, pero bueno, ahora, como ya te digo, como estamos trabajando bastante platos de atún, no a lo mejor en esta elaboración, porque me he querido traer una cosa más fresca, ¿no? Ahora con la entrada del verano y tal, pero sí que es verdad que disponemos de muchas elaboraciones con latos, ¿sabes? Y la manga pastelera que también hay que saber utilizarla. Esto es muy fácil, ¿eh? Pones así. Maravilloso. Y ya vamos a estar terminados. Vamos a esto simplemente para decorar y para dar otro toque de picante. Bueno, que sí que es cierto que a nuestro compañero Fabián le encanta la cocina, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, 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 sí. Tú estás tomando nota de todo esto, ¿no, Fabián? Cocinillas, ¿no? ¿Qué se llama? Perfecto. Y ahora le damos este toque, que tiene sabor, pero sobre todo para decorar. Claro, es más que nada para decorar. Mira. Bueno, qué maravilla. Ahí estamos decorando este aperitivo, que se puede tomar a cualquier hora, Fabián. Pues ve, imagínate a media mañana cómo caería ahora. Con una cervecita fresquita, un palo cortado, ¡oh, qué alegría! Madre mía. Madre mía. Si todo lo que nos trae hasta el programa de Robert Javier Caratayú son platos y aperitivos fantásticos. Hoy, en concreto, hemos hecho, Javier... ...tosta de atún marinado. Tosta de atún marinado. Que lo pueden hacer en casa sin ningún tipo de problema. No es un plato con mucha elaboración, pero sí que lleva bastantes ingredientes. Exactamente. Pero hemos aprovechado para conocer otros ingredientes de otros países, que bueno, que es la intención también de a la hora de hacer estos programas. Perfecto. O sea, Javier, que tú, eso de la marca del bañador, nada. No, sí, hombre. Un tanguita, bien... Hombre, esos dos da morbo, claro que sí, claro, sí. Venga, claro, venga, pues... ¿Para qué vamos a negarlo? Pero, a ti... Vamos a ver. A ti realmente, Javier... ¿Te gusta que te den morbo o darlo tú? Porque tú con la marca del bañador, madre mía. Yo doy morbo. ¿Qué morbo? Pues, por Dios, tengo que estar guapísimo con la marca del bañador. Para verme, vamos. Bueno, ¿tú sería intentarlo? ¿El qué? ¿El porno del bañador? Tú ponte detrás de la cámara, Ramón, que tú das un morbo también. Uy, por Ramón. Aquí no se libran, ni el tato. Bueno, lo que ha... Para todo esto, lo más importante... Es reino, es reino. No, no, al margen de eso es que llegue el verano. Ya. Porque sin verano, que no llega... Que nos veamos los chiringuitos, ¿eh? Madre mía. Ya sea con bañador, sin bañador, da igual. Bueno, pero que esté todo el mundo allí a gusto, tranquilo. Sí. Mira, hablando de chiringuito, el calamar nunca se ha planteado... No, no te creas tú que no, que a mí es una cosa que tengo aquí, que a mí... ¿Verdad que sí? Oh, yo me encantaría jubilarme en un chiringuito, con cuatro cositas allí. ¿Verdad que sí? Hombre, estás descalzo en la arena todo santo día. Con la marca. Yo sí, yo para eso soy más... ¿Para la marca? Más bohemio que... ¿Para la marca del bañador? Ah, sí, hombre, con la marca del bañador, sin marca ni nada. Javier, muchas gracias. A vosotros siempre. Siempre es un placer recibir a Javier Calatayudo de nuestra sección de cocina, que nos llega, ya lo saben todos ustedes, de la mano de Restaurante Calamar. Ahí tienen este... ¿Cómo ha quedado? ¿Qué buena pinta? ¿Cómo se llamaba? Tosta de atún marinado. Tosta de atún marinado. Gracias, Javier. A vosotros. Qué pocos los programas nos quedan ya. ¿Ah, sí? Pues mira, porque tienes tanta ganadita a la playa que al final terminamos... No, mira, yo después de todo lo pienso y digo, esta temporada se me ha hecho muy corta. Ya estamos en junio. La verdad es que sí. A punto de finalizar la temporada. La verdad es que ha sido un visto y no visto. Bueno, pues gracias. A vosotros. Y ahora hay gente que prefiere irse a la playa a pasarlo bien, hay gente que prefiere el campo, otros quedarse en casa y algunos pues también ir al cine. Pues si pretenden ir al cine y saber qué tenemos en cartelera, presten atención. Arranca, me cago en tu vida. Creo que me he cagado. Error. Creo que he sido yo. Menuda vida llevas, Tepe. No. Actitud temeraria. Uslos de acero. Tu novia es preciosa. Perdona el retraso. Estaba reuniendo todo el gluten del mundo y lanzándolo al espacio para que nunca más vuelva a no hacernos daño. Cómeme los morros, nene. ¿Qué cojones es eso? Me llamo Cable. Vengo a por el crío. ¿Qué? ¿Qué crío? Aparta o muere. Los niños nos hacen ser mejores de lo que somos. Y te necesita. Eres mucho más lista de lo que parezco. Voy a dejar que Cable mate al chaval. Pero necesito ayuda. ¿Puedes vocalizar? No te entiendo con esa polla en la boca. Montaremos el puto hiper mega escuadra. Sean duros, de moral flexible y lo bastante jóvenes como para crear una franquicia. Nos llamaremos... X-Force. Eso es un poco copiazo, ¿no? Tienes toda la razón. Venga, que van a llover hostias del cielo. Decidme que lo han pillado a cámara lenta. Hacer justicia es chung. Y para luchar por la causa, a veces toca jugar su piel. Y es por eso que la peli de uno para todas es pura pornografía. Oh, ojalá hubiera acabado la universidad. Cumple las expectativas y las supera. Joder, seguro que no sacan la tres. ¿No? ¿Para qué? Plantaos en la dos, que es la polla. Desde que le conozco, solo ha tenido un objetivo. Destruir medio universo. Si consigue las gemas del infinito, podrá hacerlo con solo un chasquido. Así, sin más. Repíteme su nombre. Thanos. Tenemos una ventaja. Él viene a nosotros. Tenemos lo que Thanos quiere. Y eso usaremos. Hablemos de tu plan. Me parece bueno, excepto que es un asco. Así que deja que yo hurda el plan. Y de esa forma, quizá sea muy bueno. Guau. El fin está cerca. Y cuando termine, media humanidad seguirá existiendo. En perfecto equilibrio. Como debería estar todo. Espero que os recuerden. Soy Peter, por cierto. Doctor Strange. Oh. Usan sus nombres inventados. Entonces, yo soy Spiderman. ¿Sabes que Olivia está enamorada de tu novio? ¡Eh! Para nada. ¿Quieres parar? Ah, Penélope. Reto. Enróllate con Olivia. Que empiece la fiesta. ¡Mola! Carter. ¿Verdad? ¿Qué intenciones tienes con nuestra querida Olivia? Necesitaba engañar a alguien con amigos para que me siguieran hasta aquí. Olivia me parecía un objetivo fácil. Os he traído porque no me importa que mueran unos desconocidos y así sobrevivo yo. ¿De qué vas? El juego es real. No importa lo que hagáis. Os encontrará. ¿Estás bien? Sí. Están pasando cosas muy raras desde que volvimos de México. Ah, venga ya. ¿En serio? Estoy viendo cosas. ¿Verdad o reto? Reto. Sé que parece una locura. Un poquito. Esta chica tan atractiva me ha retado a enseñaros mis atributos. Yo ya los he visto. No son para tanto. Carter dijo. Decid la verdad o moriréis. Cumplid el reto o moriréis. Negaos a jugar. ¿Sabéis qué? Vale. Moriréis. Nosotros no jugamos. Él juega con nosotros. ¿Y qué podemos hacer? Solo elegir verdad. Verdad o reto. Marky ha engañado varias veces a Lucas. Lucas, espera. Lo siento. Volve a tocarme y te rompo la mano. ¿Verdad? No funciona así. Solo el juego decide. Rompere la mano a Olivia. Tienes que hacerlo. Por muy cabreada que esté contigo, no pienso hacerte daño. No tienes otra opción. ¡Hazlo de una vez! El juego es más inteligente. La mitad de los que salen en la foto están muertos. Tienes que averiguar cómo empezó todo esto. ¿Cómo salimos de este juego conmigo? No podéis. No hasta que mueran todos los jugadores. ¿Y tú eres el siguiente? Rétame a elegir a quién debo matar. ¡No! Verdad o reto. ¿Te seguís a mí? En línea recta y sin desviaros. ¿Derecho? ¿Perdón? Lo que Paquita Ucha refiere es que si... Si seguís en línea recta o cambiamos de sentido. Que sí, que ya está. Venga, vamos. Conducir con una taza de alcohol en sangre que triplica lo permitido. Daños a un vehículo policial. Resistencia a la autoridad. No, 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 no. Cali, sí, por favor. ¡Qué honor que un profesional como tú esté interesado en trabajar con un equipo como el nuestro! Interesado no sería la palabra. En equipo tampoco. Bueno, entonces, ¿cuándo le digo a los chicos que empezamos? Va a trabajar usted con personas con discapacidad intelectual. ¿Qué coño es eso? Ahora te vas a juntar con subnormales. Bueno, elegí cada uno una pareja. Yo tengo novia. Es mentira, no tiene. Yo juego de alero. ¿Chavales tontos entonces con fracaso escolar? No, 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 nada, no. ¿Pues locos? Subnormales. Cuide su lenguaje, señor Montes. Coge una pelota. No, solo una. El de rojo, coge una pelota. Voy. A ver cómo os mueves. Perdón. Tampoco es necesario que lo conviertas en un clique. Ahora ya sé por qué le llamáis la mosca. Cojones, la mosca, cojones. Ni siquiera que jueguen bien. No te pido ninguna garantía. Solo que no tires la toalla. Ellos no la van a tirar. Yo no puedo hacerme cargo de un grupo de tíos de 30 años que se comportan como niños de 6. No, si estoy contento porque estamos juntos. Y estando juntos vamos a ganar. Eres su entrenador. Tu obligación es protegerlos y defenderlos. Efectivamente, soy su entrenador, no su padre. A mí tampoco me gustaría tener un hijo como nosotros. No, 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 perdona. Lo que sí me gustaría es tener un padre como tú. Y muchísimas gracias por todo. Pues al parecer vais a competir en un campeonato. Y competir significa ganar. Usted es una buena persona y lo estás haciendo muy bien. Pero yo le veo muy bajito para el baloncesto. Muy bajito. Lo que pasa es que aún no ha dado el tronco. Mi trabajo es entrenar a jugadores normales. Estos ni son jugadores ni son normales. ¿Y quién es normal, Marco? Tú y yo somos normales. Uno, dos. Uno, dos. ¿Y tus compañeros? Están estando muy bien. Me quitaré lo que a mí me gustaba. Y ahora yo, me fute, yo voy a hacer. Bueno, un poquito. Es difícil, pero no imposible. Y cinco, seis, siete, ocho. Estos gnomos solo quieren divertirse. ¡Empiezo el fiestón! ¡Lo siento! Hasta que un día desaparecen... ¡Corre! ¡Julieta! ¡Los gnomos! ¡Se han ido! Y un detective entra en acción. ¡Ajá! ¡Mierdconers! Soy Sherlock Gnomes. Os ayudaré a encontrarlos. Del director de Kung Fu Panda. Tenemos que ir de incógnito. Estamos pasando desapercibidos. ¡Guardias! Deberíamos irnos. No, nos quedaremos a luchar. A lo mejor nos vamos. ¡No! Necesita de un plan. ¿Llegó la hora? ¿Preparados? Por supuesto. ¿Sabéis qué hacer? Desde luego, está chupado. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Y yo qué sé? Para salvar a los gnomos... ¡Cogí una pala! ¡Huele a caca! ¡Ay, va! Se me ha escapado. ¡Buah! Y recuperar su jardín. Vamos deprisita. Para, para. ¡Shh! ¡Huele a problemas! ¡Huele a los gnomos! Tú no tienes salero en el cuerpo. El coco se mueve así. Bueno, estamos aquí. Estábamos aquí un poco entre todos, dialogando sobre el apellido de uno de los dos componentes del dúo Sinelando. A ver, les comento. Son de Cádiz. Ellos están inmersos en lo que es la música. Yo no sé si denominarla flamenco pop, ahora que ellos lo puntualicen bien. Pero sí es cierto que han acompañado artistas de la talla, fíjense ustedes, de Juan Villar, Damid Palomar, incluso han estado con Capullo de Jerez o Diego Carrasco. Yo creo que es que esto de acercarse a Jerez a través del mundo del flamenco, a ellos les mola bastante. Pero dijeron en su día, hombre, está muy bien esto de acompañar a grandes artistas. Pero nosotros tenemos que iniciar nuestra carrera como dúo. Y así lo han hecho presentando su primer trabajo discográfico que está en plena promoción y que lleva el nombre del grupo Sinelando. Juan José Amézaga. Buenos días. Buenos días. Bienvenido al programa. Muchas gracias. Y el otro de los componentes son dos. Francisco Macías. ¿Qué tal, Francisco? Buenos días. Curro para los amigos, ¿no? Currillo. Currillo para los amigos. Oye, lo que yo acabo de comentar. Habéis trabajado dentro, bueno, antes que nada, ¿qué tipo o estilo de música hacéis? ¿Está denominada como flamenco, po? A ver, lo que cantamos nosotros el flamenco, sí que es verdad que es un poquito más comercial el tema de ritmo y sonido y instrumento. Pero lo que cantamos nosotros el flamenco, pero lo hemos llevado un poquito más a... El flamenco un poco actualizado. Sí, ahí está. Un poquito más modernito y ritmos más aceleraditos, así como rumbas. Porque eso es, rumbas y demás. Es festero, es festero. Eso es, porque a vosotros el término flamenco pop, ¿os gusta? A mí todo lo que sea flamenco y que se fusione con lo que sea en el mundo a mí me gusta. Eso son muchas ventanas. El flamenco tiene que sonar en muchos lados y gracias a Dios cada vez está sonando más. Hombre, a ver, yo, si nos ceñimos a hablar de lo que es el flamenco de raíz, el flamenco puro, que es que es el que habitualmente se hace aquí en Jerez de la Frontera. Claro, claro, la pureza. Sí que aquí tenemos muchos puros. Claro, claro, claro. Pero, por otro lado, también es cierto que tenemos un tanto por ciento de jóvenes, además, muy elevados, que siguen al flamenco, que además eso no se debe perder. Es solo un caso de perder. Un caso de perder. Yo digo siempre que poquito a poco estamos viendo que se está perdiendo un poco también. Hombre, yo creo, a ver, Juan José, yo creo que no es que se esté perdiendo, pero tampoco me atrevería a decir que se está perdiendo el norte a la hora de hacer flamenco. Yo digo que soy gente joven, que todo tiene una evolución, el flamenco también, y que a raíz de eso, pues sí que es cierto que a la hora de gustar el flamenco más avanzado, pues los seguidores son muchos más. Claro que sí. A nosotros la verdad que nos gusta mucho más el flamenco hondo que el flamenco moderno. Claro, nosotros en verdad venimos de la pureza. Nosotros somos de raíz. Nosotros trabajamos en tablao flamenco, en peña, siempre hemos cantado una soleada. Nosotros hemos cantado para baile, hemos cantado para lante, muchas peñas. ¿Qué pasa? Que he grabado un single, no queríamos meter soleada, alegría, tango, porque no tiene un público tan... Con eso yo creo... Tan amplio como lo que tiene el flamenco. Claro, no caminas, con eso no caminas. Que a mí somos jovencitos, tampoco a mucha gente le puede ser ubicado tan joven cantando un soleado, pero venimos de ahí. ¿Qué pasa? Que hemos grabado este disco con algunos seguidos de flamenco buro, pero metido un ritmo más... Claro, ahí hemos metido nuestras pincelaitas de pureza, que hay un tema que hay una salida por su grilla. Están los fandangos, están las bulerías. ¿Sabes? Que nuestras pincelaitas las hemos hecho, digamos, de pureza. La que hicimos meter ahí está. Oye, yo he comentado que habéis acompañado a grandes artistas dentro de lo que es el flamenco raíz, ¿no? Y si nos ceñimos a hablar de la ciudad de Jerez, pues ni más ni menos que a Capullo, Miguel Flores, Capullo de Jerez y Diego Carrasco. ¿En qué momento decidís? Porque vosotros os conocíais de antes o a través del buro. Desde muy chico. Muchos años antes. Claro, nosotros nos conocíamos de mucho antes, de muy niño. ¿Y habéis trabajado con estos artistas juntos o por separado? Juntos. Juntos, con el disquito ya. Ya presentamos en el baluarte de Candelaria en Cádiz. A través de Luisma, que fue el que hizo el espectáculo ahí en Cádiz y nos llamó y eso. Nosotros parábamos allí en su par y nos comentó, mira, ¿queréis meteros aquí en el Pacaba? Y yo digo, claro que sí. Es un orgullo para nosotros. Claro que sí, estar con el tío Capullo y el tío Diego Carrasco, claro que sí, hombre. Yo tuve la oportunidad una vez de trabajar también con él. Yo iba solo, pero la que a mí me gustó fue aquí cuando fuimos con el disco, que la gozábamos allí, hubo muchísimas personas. Claro, también hemos estado dos veces con el tío Capullo, estuvimos en la Peña de la Perla también de Cádiz, con él y con mi tío Ángel Pastor, también estuvimos. Bueno, ¿y en qué momento decidís vosotros que tenéis que emprender vuestra carrera en solitario? Pues mira, nosotros en verdad sacamos, que hicimos grabar una maqueta para nosotros, para escucharla nosotros, porque nosotros llevamos ya casi cuatro años trabajando juntos, pero no profesionalmente, sino en bares, en fiestas, comuniones, en paz, etc. Y Francisco propuso tener una maqueta porque nos hacía ilusión escucharla en un cochecito o en una fiesta con nosotros, la grabamos y la escucharon ciertas personas que se dedican a este mundo y dijeron que esto podía pegar, que estaba muy bien, sonaba muy bien. Y como que nos convencieron para dar saltitos que yo, en vez de una maqueta, un disco y meterse en promoción, meterse... Y aquí estamos, la verdad que tenemos que dar las gracias porque... Claro, claro, estuvieron ahí como apoyándonos y no dejarlo y esto va a gustar. Bueno, él empezó a irnos a sacar un disco y vamos a que nos escuche la gente. Esto fue a través de un representante que tiene mi tío Ángel y él pues empezó a darnos cositas, pinceladitas en una peñita, ¿sabes? En varios sititos y cogió y dijo, ¿por qué no grabamos una maquetita y hacemos algo de ustedes? Que me gusta mucho cómo cantar y esto, va acá para allá. Y nada, grabemos eso y lo que ha dicho aquí mi compadre Juan, empezaron a apoyarnos y yo, pues esto puede seguir para adelante, pues esto... Y dijimos, mira, pues vamos a intentarlo y vamos a meternos ahí a grabar. Conocimos a Arke, que es hoy en día nuestro productor Jesús Moje, fue con el primero que hablamos y... Pero que Jesús Moje tiene mucha experiencia. Hombre, claro, lleva muchos años. Se metió con nosotros a fuego en el estudio y nos dio muchas ideas y nos aportó, la verdad que nos ha aportado mucho en este disco. Claro que sí. Oye, es vuestro primer trabajo discográfico. Sí, el primero. No lo habéis puesto título, el título es El Nombre del Budo. Claro, sin hablando. ¿Y por qué? Pues significa ser, estar y existir. Es una palabra gitano, en calor. Claro, es en calor. Sí, pero ¿qué digo yo? ¿Por qué no habéis querido poner un nombre a este disco, sino solamente el nombre del grupo? Pues la verdad que nos dijimos Cinelando y Cinelando. También es el primer disco, es el primer disco. Y como Orzingue también era Cinelando, pues dijimos Cinelando. Yo, si te digo la verdad, es el primer disco, Cinelando a seca, si Dios quiere seramos un segundo, tercero, lo que sea. Para mí será Cinelando y ahora lo que tú dices y un nombre. ¿Un nombre? Porque, por ejemplo, aquí encontramos temas como Cinelando, que es el sencillo que habéis sacado. Ella es la culpable, el amor. Pues mira, ese sería un título bonito. Cinelando, el amor. El amor. Por ejemplo. Qué bonito, ¿no? Es bonito. Para que el amor te rompe mucho el corazón, ¿eh? Tú también, ¿eh? Yo creo que los amores te quitan más de lo que te dan. Mira, yo es una pregunta, y aquí el personal lo sabe, que me gusta hacer mucho los artistas cuando vienen, y sobre todo si escriben sus letras. Yo normalmente pregunto, bueno, ¿y a qué le escribís? ¿Al amor? ¿Al desamor? Bueno, bueno, X. Pero ahora cuando José ha dicho que es que el amor, ¿cómo has dicho? El amor te rompe mucho el corazón. Hombre, te lo rompe de todas formas. Porque si te enamora y eres correspondido, te rompe el corazón. Igual con el corazón. Y si te dejas tirado en una cunesta, te lo rompe el corazón. Yo creo que a la larga, más tarde o más temprano, te acaba perjudicando. Amor para amar. Eso es una versión de tijerita. Madre mía, tijerita. ¿Eso es una versión de tijerita? Pues se estará cortando el pelo. Pues es verdad, Carlos. No se le ve mucho, es verdad. Es verdad, no sé, porque tijerita, dentro del mundo de la música, es flamenquito, pop. Sí, sí, sí. Que ha hecho muchísimo, pero ahora sí es cierto que lleva un tiempo aquí. Sí, que es verdad, lleva un tiempo aquí que no hace nada. Sí, pero los artistas son, bueno, cuando quieran, hace así, inscribir. No, pero tiene que estar por ahí, tiene que estar por ahí. O sea, que tú, eso de amor, nada. No, sí, claro, claro. A mí, a ver, sí. Sí, cuando. Pero prefiero dar un titulito más a la vida, en vez de los amores, es a los amores. ¿Te han roto mucho, tío, el corazón o qué, José? Ah, yo creo que ni tengo. Yo lo que tengo es un higa de un pulmón y ya está. ¿Tú estás de acuerdo con mí, por río? Más o menos. ¿También? Más o menos, claro que sí. Más o menos. ¿Con los jóvenes qué soy? Es que, ¿sabes qué te digo? Que a todo el mundo le canta el amor, el desamor, le hemos cantado un poquito más a la vida, las cosas buenas que nos pasa. Pero la vida, pero es que dentro de la vida está el amor también. Sí, pero también. La vida nos da muchas alternativas. Entre ellas, el amor, es cierto que te puede hacer feliz o un infeliz. O las dos cosas. O las dos cosas, claro. Bueno, en el término medio está la virtud, ¿no? Un poco de felicidad. Por ahí, por ahí. Si no, camurrimiento, ¿no? Otros días felices con el amor, madre mía. Lo que hay que... Hay que ser feliz escuchando Cinellandó. Hombre, claro. Y es lo que hay. Eso sí. Oye, por cierto, ¿las letras por quiénes están escritas? Pues hay... El single es por Yona Luna. Está el tema 6, que es flamenco, por Jesús Moje. Está el amor, el tema del amor, que es por Guajo Sevillat. Y tú también haces algo, ¿no, Curro? Sí, yo he hecho un temita que hay por ahí. Un temita que es Amadora, que fue una pareja que yo tuve. ¿Amadora? Ajá. También ha escrito... Al final. Al final. Al final. Currillo es el que escribe... Al amor. Claro. Hay que cantarle a otras cosas. A la comida. Hay que cantarle a Amón, al queso, a la paella. Pero mira, es que yo me reitero lo mismo. A ver, Guajo Sev, hay que escribirle a la comida. Pero en una cena te puedes enamorar. Pero es que, bueno, te puedes enamorar a los langos, sino que te han puesto, que te lo han puesto muy bien. Te puedes enamorar también del pan, que está bien pesadito. Pero hay que cantarle un poquito así. Es decir, la verdad que yo siempre lo digo, que hay que cantarle un poquito más a la vida, a las cosas buenas que te pasan con los amigos, a la suerte que te pasa en la vida. Todo, sé decir, el amor, el amor, desamor, desamor. Están todas las niñas locas con el corazón partido. La verdad que sí. Bueno. Lo importante de todo esto es que escuchen a Cinelando, que ellos, a pesar de su juventud, tienen ya bastante carrera a sus espaldas. Así que, bueno, en este disco, ya para terminar, porque es lo que queremos escucharos cantar, ¿qué nos podemos encontrar? ¿Por qué hay que tener el disco de Cinelando en casa? Pues porque si te gusta el flamenco, y te gusta el soniquete, y te gusta la música de nuestra pierna, te gusta tocar las palmas. Mucho soniquete, mucha flamencura. Si te gusta escuchar, como tú has dicho antes, cositas de amor, ¿hay una baladita ahí muy paradita que es para las niñas que estén enamoradas? ¿Para las niñas nada más? Para las tortugas ninjas. ¿Para las niñas o para los hombres? No, no, perdona, tú has dicho para las niñas que estén enamoradas. Digo, las niñas. Y para todo el mundo, ¿no? Bueno, para todo el mundo, pero bueno. Y para los niños también. Para todo el mundo general que estén enamorados, ¿no? Bueno, para todo el mundo que estén enamorados. Claro, hombre. También hay unas rubitas. Es que si tú te cimieses a decir a las niñas que estén enamoradas, los niños pueden decir, pues no me compro el disco, solo lo compren las niñas. ¿Hombre? Bueno, porque lo compren las parientas. De ellos, y se lo pongan. También hay un temita que nos ha escrito de sus monjes, como el flamenco, que ahí te vas harta de tocar las páramas, y te vas harta de bailar, te vas a hacer esta bujeta en los gemelos. Maravilla. Y hay de todo, hay de todo un poco. Es que es que la un poquito de pureza de flamenco va a encontrarse con los fandangos, que no es bien comprar un disco y voy a escuchar lo mismo, de arriba abajo. Tiene mucha diversidad de cosas ahí que de... Si no te gusta una, te gusta otra, seguro. En la variedad está el gusto. Ahí está. Eso es. Bueno, pues Juan José Amézaga y Francisco Aziz, muchísimas gracias. A ti. Muchas gracias. Oye, que tengáis mucha suerte con este disco. Muchas gracias. Hay que currárselo. Muchísimo. Muchísimo. Porque hoy día yo siempre digo que hay mucha competencia porque existen muchos jóvenes que cantan y lo hacen muy bien. Con lo cual, hay que trabajar el triple para hacerse un hueco dentro del mundón. Sí, señor. Gracias. Quitaros los micrófonos y os vais para el escenario. Claro que sí. Porque, oye, ¿qué tema nos vais a hacer? Cinelando. Cinelando. Eso es, el título del disco. Así que, Juan José, currillo, para el escenario. Vamos allá. Y, bueno, para mí es un placer hoy en el programa contar con la música de estos dos gaditanos que yo decía anteriormente. Han tenido la oportunidad de trabajar con grandes artistas. Prueba de ello decir, por ejemplo, Juan Villar, David Palomar y si nos ceñimos a hablar de los flamencos de Jerez, fíjense ustedes, nada más y nada menos que Capullo de Jerez y Diego Carrasco. Hoy, en el programa de Robert, vamos a recibir con un fortísimo aplauso, ya lo decía yo, desde Cádiz, llegan a este programa de televisión Cinelando. ¡Aplausos! 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 que vivo cuando canto, que vivo sin remedio, flamenco que yo te lo llevo dentro. Que vengo de la calle, más alta que María, iba a mermar a mi casa, Santa María de la humanidad. Y encontrando la manera, voy cantándolo por tango, que entre canto me levanto, porque vengo sin el ando. Y encontrando la manera, voy cantándolo por tango, que entre canto me levanto, porque vengo sin el ando. Soy el que siente dentro, soy el que la vida vive, suspiro de alegría, me muero por tu vida. Y la arena con pulvería, son mis sueños. Que vengo de la calle, más alta que María, iba a mermar a mi casa, Santa María de la humanidad. Y encontrando la manera, voy cantándolo por tango, que entre canto me levanto, porque vengo sin el ando. Y encontrando la manera, voy cantándolo por tango, que entre canto me levanto, porque vengo sin el ando. Y del mar al infinito, voy, y del mar al infinito, voy, y del mar contigo. Y del mar al infinito, voy, y del mar al infinito, voy, y del mar contigo. Y del mar al infinito, voy, y del mar contigo. Y del mar al infinito, voy, y del mar al infinito, voy, y del mar contigo. Y del mar al infinito, voy, y del mar contigo. Y del mar al infinito, voy, y del mar contigo. Sin adjetivo calificativo. Oye, ¿cómo pega esto, eh? Madre mía. Muchas gracias. Este disco lo tienen que, o sea, obligatoriamente tener en casa. Sin el ando, ¿dónde encontramos este disco? En Spotify, en iTunes, en YouTube, está entero. Perfecto. Y en... Aquí también, y se ha pegado desde el día 5 de mayo hasta el 12, ha estado en el diario de Jerez, también. Ha estado durante una semanita ahí puesto... Oye, ¿ahora de promoción todo el tiempo? Sí, claro. Ahí estamos liados. Hoy, mañana, pasado. Mañana estamos en Sevilla. Estupendo. Y ahí estamos liados. Pues nada, Juan José, curro, que tengáis mucha suerte. Oye, tenéis las puertas abiertas de esta televisión. Gracias. Como yo siempre digo, de este programa y de mi corazón, abiertas para lo que necesitáis. Entonces, lo importante es pegar y que este disco se escuche. Claro que sí. Y el veranito bien, ¿no? Claro, bien, muy bien. Oye, que os salga mucho chiringuito. Que eso te venga ahora en veranito. Muchos mojitos, mucho mojitos. Claro. Muchos mojitos, que está muy bien. Mucho jamón. Mucho jamón. ¿Te puedo lavar los pies? ¡Ja! Jamón. No jamón. Jamón, jamón. Si es de huesado, si es de huesado, tampoco pasa nada, ¿eh? Oye, muchas gracias y suerte. Gracias. Bueno, pues ya los son todos ustedes. Sin el ando, primer trabajo discográfico de Juan José y de... ...Currillo desde Cádiz. Toca el turno ahora de hacer de nuevo un alto en el camino. Nos marchamos a publicidad y a la vuelta. Continuamos en el programa de Robert con mucha más música. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!